Morena mía Morena mía Voy a contarte estadias Uno es el sol que te alumbra Dos tus piernas que matan Somos tres en tu cama Morena mía El cuarto viene después Cinco tus continentes Y las medias faenas de mis medios calientes Sigo contando ahorita Y bien, 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 bien Morena mía Siete son los pecados cometidos Suman ocho conmigo Nueve los que te cobro Más de diez he sentido Y por mi parte Pongo el arte Lo que me das Dámelo Y dalo bien Un poco así Un poco a quien Cuando tu boca y me toca Me pone y me provoca Me mueve y me destroza Todo siempre es boca Y muévete bien Que nadie como tú Me sabe hacer café Morena gata Y me mata Me mata Y me remata Vamos pa'l infierno Aunque no sea eterno Sabe bien, bien Que nadie como tú Me sabe hacer café Y bien, 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 bien Morena mía, si esto no es felicidad Que baje Dios y lo vea y aunque no se lo crea Esto es gloria Y por mi parte pongo el arte Lo que me das, dámelo y dalo bien Un poco así, un poco a quien Cuando tu boca ahí me toca, me pone, me provoca Me mueve, me destroza, todo siempre es poca Y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café Morena gata y me mata, me mata y me remata Y vamos pa'l infierno, aunque no sea eterno Suave, bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café Pero cuando tu boca ahí me toca, me pone, me provoca Me mueve, me destroza, todo siempre es poca Y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café Y bien, 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 bien Y bien, 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 bien Y bien, 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 bien Cuando tu boca ahí me toca, me pone, me provoca Me mueve y me destroza, todo siempre es poca Y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café Morena gata y me mata, me mata y me remata Vamos pa'l infierno, aunque no sea eterno Suave, bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café Gracias por ver el video